Son 600 millones de dólares, 600 millones de dólares que Constellation Brad va a invertir ahora en Piedras Negras. Nava, en la planta que ya tiene, está prácticamente aumentando en un 80% su producción, toda exportación. Esto va a ser una gran nota para esa región, porque se fortalece el empleo, decirles ahí en el tema. Y por otro lado, recibimos a Arca y también va a incrementar su producción, ya lo hará oficialmente el anuncio, en la ciudad de Piedras Negras. También todo para exportación. Con la cámara de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.